Y vamos a Córdoba, porque abrieron los shoppings. Estamos en el shopping, volvieron a reabrir aquí en la provincia de Córdoba, todos, todos los shopping de la provincia. Era algo que tanto se esperaba, por fin abrieron, porque recordemos, aquí estuvieron cerrados desde cuando comenzó esta pandemia. Obviamente, los comerciantes lo primero que querían hacer es abrir, y más que nada teniendo en cuenta que se venía la fecha del Día del Padre. Miren, hay bastante cantidad de gente. Abrieron a las 10 de la mañana, hasta las 20 horas van a funcionar de lunes a viernes. Sábado y domingo, el horario es de 10 a 21 horas. Es por eso que nosotros llegamos hasta aquí para ver cómo era la situación, cómo van a ser los protocolos. Miren, nosotros estamos ubicados justamente en una de las flechas. Estas flechas son las que van guiando a la gente, de cómo tiene que seguir su camino, ¿no? Para ir a comprar, para salir o para ingresar. Y estamos justamente con Tony. Tony, ¿cómo le va? Lo encontré aquí en el shopping para que me comente cómo va a ser estos protocolos. Usted, que es una de las personas encargadas, director de este lugar, ¿cómo son los protocolos? Porque vemos que ha ingresado bastante gente. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, gracias a Dios, después de 91 días, hemos nuevamente abierto el centro comercial. Hemos elaborado un protocolo que lo hicimos junto con la Municipalidad de Córdoba. Después el mismo intendente lo llevó y lo presentó al COE. El COE lo recibió con muy buenos ojos. Porque no te olvides que los centros comerciales nunca cerraron. Los supermercados siguieron trabajando, los bancos siguieron trabajando, las farmacias siguieron trabajando. Básicamente lo que hemos acordado es un protocolo para garantizar la seguridad y la higiene, que sea un lugar seguro de compra. Es por eso que a toda la gente que entra, no tan solo los clientes, sino también la gente que trabaja en el shopping. Suponete, en este centro comercial particularmente hay mil personas que diariamente trabajan. Se le toma la temperatura, se le exige el uso obligatorio del barbijo. A todos los que son empleados, gente que trabaja, ya sea de limpieza, empleados locales, se le pide nombre, apellido, DNI, en qué medio viene y dónde está viviendo, a los fines de que podrá hacer lo que se llama la trazabilidad ante un eventual caso, que Dios quiera nunca suceda, uno pueda perfectamente saber dónde está. Doni, le pregunto, si una persona ingresa a este lugar y justamente le da fiebre, ¿cómo es el protocolo? Existe un protocolo que en el caso que la persona tenga síntomas, existe un protocolo específico que a esa persona no se le permita entrar, se la separa y se avisa inmediatamente a los organismos necesarios para que se haga el correspondiente control. O sea que son medidas preventivas que se tomen. Algo importante, aquí solamente se abrió todo lo que es comercio, no así cines ni patio de comida. Sí, el acuerdo que hemos hecho en esta primera etapa es, aparte de lo que ya estaban abiertos, que eran supermercados, farmacias, bancos, óptica y peluquería, incorporamos todo lo que es el resto de la actividad, menos lo que es la parte gastronómica, lo que es la parte entretenimiento y lo que son los cines. Probablemente, a medida que vayamos avanzando, lo próximo a habilitar será, y lo está evaluando el COE, el tema de las opciones gastronómicas. Algo importante que me llamó la atención cuando ingresamos a este lugar, hay diferentes monitores donde va contando la cantidad de gente. ¿Cuál es el límite de personas que pueden ingresar a este lugar? Nosotros hemos definido, junto con el COE, un aforo. De acuerdo a los metros cuadrados que uno tiene en el centro comercial, es la cantidad de personas que pueden haber en el mismo momento en el centro comercial. En este caso, son 3.200 personas que están, o 3.400 personas las autorizadas para estar simultáneo. Ahí te está diciendo que actualmente hay 417 personas, dentro de eso estás vos y estamos nosotros y tu gente. Un 12% está ocupado y que está a un nivel seguro. De esa manera garantizamos que no va a haber amontonamiento de gente. Y bueno, básicamente para darle tranquilidad a todos los clientes que vengan de que se puede controlar el volumen de gente. Qué bueno, ¿eh? Bueno, algo importante para ya ir cerrando esta nota, que me llamó mucho la atención. Me acuerdo que cuando comenzó esta pandemia, que comenzaron a cerrar los comercios, aquí la gente se reunió justamente aplaudiendo para que ustedes cerraran. Ahora pasó algo parecido, pero con otro ámbito, ¿no? Lo contaba fuera de cámara, fue así, fue no solamente en nuestro centro comercial, sino en todos los centros comerciales de Córdoba. Cuando empezó en marzo, ¿te acordás del tema de la necesidad de cerrar? Y nosotros no podíamos cerrar en ese momento, no porque no queríamos, sino porque no estábamos permitidos. Todos los empleados de los centros comerciales aplaudían. Ayer, después de las 11 de la mañana, cuando anunció el señor gobernador Schiaretti la apertura de los centros comerciales, pasó exactamente lo mismo, pero aplaudiendo a todos los locatarios de alegría a los empleados de poder volver a trabajar. Eso es algo anecdótico que ha pasado, ¿no? Muchas gracias, le agradecemos por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, chicos, esta es la situación aquí de los shopping de la provincia de Córdoba. Queríamos mostrarles en general cómo se está trabajando, cómo son los protocolos. Y como decía recién Toni, ¿no? Por un lado, cuando comenzó esta pandemia, que se aplaudía para que se cerraran, porque tenía miedo la gente, obviamente, de contagiarse, no querían seguir trabajando en esas condiciones. Y hoy aplaudieron porque volvieron a trabajar. La tranquilidad de poder tener su sueldo y poder comenzar a trabajar. Y que, obviamente, va cambiando un poco el panorama aquí en la provincia de Córdoba. Quien pudiera... ... ... ... ... ... Gracias.